Han hecho la convocatoria que se les hizo para el día de hoy por su conducto, dar a conocer las acciones en las que a partir de un enfrentamiento y al repeler una agresión fue abatido el líder de la célula delictiva que venía operando principalmente en el municipio, en la ciudad de Lagos de Moreno y en los límites también del estado de Guanajuato. El día de ayer, personal de la Fiscalía General, al mando del comisionado de Seguridad Pública, el licenciado Raúl Velásquez y del director de la Policía Investigadora, el comandante Felipe Rubio, realizaron un operativo en el municipio de Lagos de Moreno para localizar a uno de los objetivos regionales que operaba en ambos estados, es decir, Jalisco y Guanajuato y además también identificado y reconocido por su violencia como se manejaba particularmente en los últimos dos años. Quisiera subrayar que este sujeto era buscado desde hace dos años por la Fiscalía y que se habían realizado al menos seis operativos, particularmente en la zona serrana del municipio de Lagos de Moreno, en la localidad de Comanja y en diversas, en estos operativos había logrado escapar por el mismo conocimiento que tenía de la geografía de esta región. Mencionar que alrededor de las 18 horas con 30 minutos en la carretera que va de Lagos de Moreno a León, a la altura del fraccionamiento Valle de los Reyes, este sujeto conocido como Leobardo N o Leonardo N, alias el Tuntún o el Barbas o el Viejón, de 33 años, y que era originario del municipio de Santa Ana, Sonora. Viajaba a bordo de un vehículo Nissan Suru modelo 2005, sin placas de circulación y acompañado de su pareja sentimental. Decirles que se habían realizado ya labores de inteligencia que permitían saber que el día de antier y el día de ayer, este sujeto se encontraba en las inmediaciones, tanto de la cabecera municipal de Lagos de Moreno, como de estas delegaciones, particularmente de Comanja, ubicadas en la zona serrana. Al ser identificado por elementos de la Fiscalía General, le pararon, le marcaron el alto. Este hizo caso omiso y se inició una persecución por dicha carretera, que terminó en un enfrentamiento donde fue abatido este presunto criminal y resultó herido un compañero policía investigador con dos heridas en el hombro, con salida en la espalda y otro disparo en la pierna, el cual en este momento su estado de salud se reporta destable y es atendido en un hospital de esta ciudad de Guadalajara. Después de este enfrentamiento, los elementos de la Fiscalía General continuaron los operativos en esta zona y lograron detener a un miembro de esta célula delictiva, conocido como Eric N., de 37 años de edad y quien fungía como uno de los operadores de este sujeto y asimismo también, y que resultó herida en una pierna en el enfrentamiento, la mujer que le acompañaba de nombre Abril N., de 19 años de edad. En este operativo fue asegurado un vehículo, el vehículo marca Azuru, dos motocicletas, algunas dosis de droga, marihuana y cristal y dos armas AK-47, así como dos pistolas calibre 9 milímetros. De acuerdo con las investigaciones que se vinieron realizando los últimos dos años, este sujeto conocido como el tuntún formaba parte de un grupo delictivo que opera en la zona y en todo el estado. Y de la misma manera, esta célula que él fue creando se conformaba hasta el momento que hemos identificado de 33 personas y operaba fundamentalmente en un campamento ubicado en el rancho Las Palomas de este municipio del lago de Moreno. Este sujeto del tuntún contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio y narcomenudeo, con siete víctimas. Sin embargo, de acuerdo a las investigaciones que se han realizado, se le relaciona con al menos 30 homicidios cometidos en los últimos dos años. Precisar que este sujeto se manejaba en los ranchos de la zona serrana de Lagos de Moreno, entre otros Comanja o Salcipuedes, y de la misma manera, su manera de operar era privar de la libertad a las personas, ejecutarlas y como en dos ocasiones se pudieron localizar, quemarlas en los campamentos donde inclusive, como recordarán, se llevaron a cabo enfrentamientos. De la misma manera, decir que en estos operativos donde había sido perseguido en diversas ocasiones, la última de ellas se pudo asegurar un rifle calibre 40, equipado también con lanzagranadas y diversas granadas que él transportaba. Decir que en este momento siguen las investigaciones, toda vez de que se tiene conocimiento de que este sujeto, algunas de sus víctimas las lanzaba a un pozo cerca de una mina, misma que está en este momento tratando de ser localizada para poder rescatar estos cuerpos y puedan ser identificados. De señalar también que se han trasladado al municipio de Lagos de Moreno, un grupo especial del Comisionado de Seguridad Pública, así como el apoyo de la Policía Federal y del Ejército para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de este municipio. Estoy a sus órdenes. Gracias. Señor, buenos días. ¿Esta persona tendrá relación con los que ocurridos en Guanajuato o en una gasolindera? Bueno, quiero comentar que el pasado día lunes y martes de esta semana se llevó a cabo una reunión en el estado de Guanajuato de la zona occidente de los secretarios y comisionados de seguridad pública a la que asistió el comisionado nacional, el maestro Renato Sales. En esta reunión operativa se estableció como uno de los objetivos principales a este sujeto y a su célula delictiva. Este sujeto, además de operar la venta y tráfico de drogas, también estaba operando en el estado de Guanajuato el robo de combustible. En este momento no podríamos asegurar si participó en los últimos eventos, sin embargo, se le tenía como uno de los presuntos responsables de haber participado en la ejecución y muerte de policías y en este caso despendedores de una gasolinera del estado de Guanajuato. Sin embargo, no se ha confirmado. Nosotros estamos intercambiando información con las mismas autoridades de Guanajuato para poder establecer también la línea delictiva o sus responsabilidades en el vecino estado. Bueno, quiero decir que efectivamente desde hace dos años lo estábamos. Recordarán que en febrero del 2016, prácticamente en 20 días se sucedieron, si mal no recuerdo, 15 o 17 homicidios a plena luz del día en el municipio de Lagos de Moreno. Posteriormente hubo un enfrentamiento donde fueron abatidos cinco de estos criminales en la sierra por parte de la fiscalía y se montó todo un operativo con resultados, con detenidos. Recordarán que se localizó a personas en San Juan de los Lagos y en Lagos de Moreno, que habían sido reclutadas desde el municipio de Puerto Vallarta. Y esta persona, este sujeto era el que estaba operando todas estas actividades, lo teníamos identificado, inclusive algunas ejecuciones que se dieron en el municipio de Encarnación de Díaz, pero por su propio conocimiento de la sierra y de moverse, inclusive al municipio o a la ciudad de León, Guanajuato, había sido muy complicado el poderlo detener. El día de ayer, gracias a esta información de inteligencia y al operativo, pudo ser localizado, se resistió a ser detenido y entonces fue abatido. Fiscal, una consulta, un par de preguntas. Una es en torno al mando de San Juan de los Lagos, si estaría vinculada también esta célula en su ejecución. Y la otra sería en torno a qué es lo que espera la fiscalía luego de este abatimiento con esa célula que pasa, si por ahí se perfila algún otro liderazgo o qué es lo que tienen ustedes conocimiento. Bueno, quiero mencionar que la Fiscalía General del Estado entabló comunicación con el señor presidente municipal de San Juan de los Lagos hace aproximadamente ocho días. Le manifestamos la necesidad de que procediera a la remoción de su director o su comisario de seguridad pública, toda vez de que no había acreditado sus exámenes de control y confianza. Y de la misma manera se habían venido sucediendo algunos hechos extraños en el caso de San Juan de los Lagos. Por lo tanto, el señor presidente municipal procedió a hacer esta remoción. Desde el primer momento, personal de la Fuerza Única Regional se coordinó con las autoridades municipales de San Juan de los Lagos. En este momento se encuentra personal en San Juan de los Lagos para apoyar las actividades que está haciendo la Comerciaría Municipal de este municipio. Decirles que con respecto a la ejecución del anterior comisario de San Juan de los Lagos, no había una relación con esta célula delictiva. San Juan de los Lagos estaba operando otra célula, la cual, como recordarán también, hubo detenidos y fue dispersada por la Fiscalía General. Este sujeto, su mayor peligrosidad era la violencia con la que actuaba, la célula que había integrado y su movilidad entre los estados de Jalisco y el estado de Guanajuato. Muchas gracias. 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 Gracias.